Estas son las principales noticias del día de hoy en Nicaragua. La empresa portuaria destacó que hubo una buena movilización en Nicaragua durante la semana mayor, tanto así que se recibieron en el puerto Corinto 14 buques. También se movilizó miles de toneladas métricas en exportación e importación. En el puerto Arlenciu, que está ubicado en la ciudad del Rama, se atendió un buque con una bandera internacional y siete navegaciones nacionales, mencionó el titular de la empresa portuaria. En la Dirección de Migración y Extranjería se estima que anualmente existen unas 200 solicitudes, las cuales benefician la economía y desarrollo del país. El director de Extranjería, comandante Luis Rueda, explicó que la mayoría de los inversionistas provienen de los Estados Unidos con proyecciones de invertir en el área de turismo. En conmemoración al Día de la Tierra, la Federación de Estudiantes de Secundaria FES, en colaboración con el Ministerio de Educación MINET, realizó el lanzamiento del reciclatón escolar. El lanzamiento se realizó en el Colegio Rigoberto López Pérez, sin embargo, la jornada de reciclaje se estará extendiendo a centros educativos de todo el país. El acelerador lineal tuvo un costo de 8 millones de dólares y fue financiado con el apoyo del gobierno de Japón. Los pacientes con cáncer recibirán tratamiento en el Centro Nacional de Radioterapia con la nueva herramienta que cuenta con la tecnología con recurso humano muy bien calificado y certificado internacionalmente. Síganos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.barricada.com.nil